No hay nada más aburrido que una reunión de tíos heterosexuales. Es que eso es tristísimo. El 90% de la población. Pero no nos lo parece hostias. A ver. Isabel aquí se representa... No, estamos hablando de otras cosas. No, pero la minoría. Pero se está llorando. Tú ves a un montón de chicas juntas y... Descojonándose. No sé qué. Ves a un montón de chicos juntos y dices, madre del amor hermoso. Porque los hombres... No sé qué les pasa. Porque los crían para la épica. Y para la guerra. Bueno, ya menos, ya menos. ¿Qué hacemos con los hombres de izquierdas? Que se queden a salvo del machismo, pero que luego también reproducen este tipo de comportamiento. Los hombres de izquierdas son un peñazo, Ana, de verdad. O sea, de verdad. O sea, con perdón. Pero son un peñazo. Yo creo... Es verdad. Sí, sí, porque encima se creen con el prudito esto de que ellos no son machistas y esta cosa. Porque son de izquierdas, vienen, no sé, laureados. En fin, no hay cosa peor en el mundo. Perdón, pero no digo nada. Perdón, pero no hay cosa peor en el mundo.